... Largaron la novena carrera, la distancia, 1.200 metros. Sale la agrupada de las competidoras, a la punta va el número 4, Gustavo Baile, pequeña ventaja sobre el 5, Elvis Princes por dentro, a las patas quedó el número 1, Doña Katiuszka, viene rápido abierta, el número 13, Gloria Asiática, formalizada la competencia, ya pasaron los 1.000 con el número 5, Elvis Princes, medio cuerpo de ventaja sobre el 13, Gloria Asiática, a medio cuerpo quedó el número 4, Gustavo Baile, abierta se viene arrimando el número 8, Not Candy por dentro, viene el número 1, Doña Katiuszka, están en los 700, el número 5, Elvis Princes, pequeña ventaja sobre el 13, Gloria Asiática, a la recta final, 5 por dentro, Elvis Princes, abierta lo hace el número 13, Gloria Asiática, más abierta está el número 8, Not Candy, busca paso el 1, Doña Katiuszka, por dentro avanza el 4, Gustavo Baile, faltando ahora 250 metros para el disco, advierta, domina el número 1, pequeña ventaja sobre el 13, más atrás el 4, desde el fondo viene el número rápido, el número 9, total de final, faltando 200 metros para el disco, el número 1, Doña Katiuszka, con ventaja sobre el 9, total de final que sigue entrando fuerte, 50 metros finales, el 1, Doña Katiuszka, con ventaja, van a cruzar el disco 1, Doña Katiuszka, 9, actual de final en los dos primeros puestos.